Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer60X. Que onda amigos de Youtube, soy de Slayer60X y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos, misiones de la orden del juramento, parte número 3. En este mismo instante estamos en la mejor guía de desafíos, así que dejen un like, suscríbanse y sin más, vamos a comenzar. Desafío número 1, es un desafío por partes. Fase 1 de 4, establece contacto con Stellan, el guardián de grietas en un braseo holográfico. Aquí les dejo el mapa de las 3 ubicaciones en donde podemos realizarlo, sin embargo les recomiendo altamente, simplemente seguir este video al pie de la letra para hacerlo en un par de minutos. Aquí recomiendo en esta zona, como vemos interactuamos y esto nos va a desbloquear la siguiente etapa. Fase 2 de 4, aprovisiona la ciudadela con equipo tecnológico, un total de 2. Ahora muchachos, estamos prácticamente aquí en la zona de la ciudadela, así que vámonos a dirigirnos hacia esta zona que les estoy marcando. Aquí directamente es en donde vamos a poder realizar estas fases, no se preocupen si los llegan a eliminar porque lo podemos hacer en una sola partida o en distintas partidas. Una vez que llegamos a esta zona, como vemos, tenemos que interactuar con estos dos objetos y de esta manera ya nos va a desbloquear lo que sería la siguiente etapa. Fase 3 de 4, encuentra un enchufe de alimentación, tenemos que simplemente interactuar con uno, hay dos justamente en la zona de la ciudadela. Recomiendo directamente, como les digo, seguir este video para que lo puedan hacer extremadamente fácil y rápido. El más cercano está en esta zona, rompemos aquí la pared y como vemos simplemente interactuamos. Finalmente nos desbloquea la última etapa, fase 4 de 4, coloca el enchufe en la toma de corriente y es muy sencillo. Tenemos simplemente que regresar a esta misma zona, aquí es en donde vamos a poder colocar este enchufe y listo. De esta manera estaríamos completando este primer desafío, son distintas etapas, no se preocupen si los eliminan porque lo pueden hacer también en distintas partidas. Desafío número 2, nuevamente un desafío por etapas, fase 1 de 2, establece contacto con Stellan, el guardián de grietas en un bracer o holográfico. Muchachos, vámonos directamente, aquí les muestro las ubicaciones en donde lo podemos realizar, sin embargo, altamente recomiendo la ubicación que les estoy mostrando en este video. Como vemos, ahí está el bracer, únicamente tenemos que interactuar con él y de esta manera se nos va a desbloquear la siguiente etapa. Fase 2 de 2, pon balizas en bastión brutal, ciudad con repuesta y cantera cinética. Ahora muchachos, recomiendo ir hacia la zona de ciudad con repuesta que es la más cercana a esta ubicación. Y para este desafío sí necesitamos ir a las tres ubicaciones, nuevamente si los llegan a eliminar no se preocupen porque lo pueden hacer en distintas partidas. Aquí interactuamos con lo que sería esta baliza y vamos a agarrar directamente un vehículo. Aquí en ciudad con repuesta hay una buena cantidad de vehículos y los vehículos nos van a funcionar para desplazarnos más rápido en todo el mapa. Vale, aquí recomiendo directamente irnos hacia la zona de cantera cinética. Con el vehículo podemos llegar extremadamente sencillo muchachos, pero les digo, si se los llegan a reventar no se preocupen, simplemente entran a otra partida y ya van a esta ubicación. Aquí como vemos en cantera cinética estaríamos encontrando esta baliza y vámonos finalmente a la tercera y última que la vamos a encontrar justamente en bastión brutal. Si ustedes traen un vehículo, por ejemplo, yo lo hice en una sola partida porque se puede hacer extremadamente sencillo. De hecho, para este tipo de desafíos también recomiendo la lista de juego escuadrones sin completar, ya que aquí la gente no está haciendo desafíos y de esta manera los podemos hacer muy fácil y rápido. Nos vamos aquí en bastión brutal y como vemos a las afueras podemos encontrar esta baliza. Interactuamos con ella y listo. De esta manera estaríamos completando este segundo desafío. Etapas muy sencillas cuando conocemos las ubicaciones exactas. Desafío número 3. Nuevamente un desafío por etapas. Fase 1 de 5. Establece contacto con Stellan, el guardián de grietas, en un braseo holográfico. Muchachos, nuevamente les pongo aquí el mapa de las ubicaciones en donde nos podemos dirigir para realizar este desafío. Sin embargo, recomiendo altamente esta ubicación que les estoy mostrando. Ahora, aquí como vemos está el braseo. Vamos a interactuar con él y esto nos va a desbloquear la siguiente etapa. Fase 2 de 5. Inflige daño a estructuras metálicas para reunir fragmentos para la aleación. Ahora, como nos dice cualquier estructura metálica, incluyendo incluso esta moto muchachos. Cualquier cosa que tenga metal, lo que vamos a hacer es con el pico empezarle a dar. Y como vemos empieza a desprender lo que son estos fragmentos para la aleación. Así que si les aparece esta moto que normalmente está justo en esta zona, lo podemos realizar sin mayor problema. Necesitamos un total de 5 nuevamente. Si por alguna razón los llegan a eliminar, son desafíos que no hay tanto problema. Simplemente se meten a otra partida y de esta manera los van a estar completando. Aquí por ejemplo, le di con lo que sería el pico para destruir directamente toda la moto. Y aquí empecé a agarrar los fragmentos para la aleación. Si no encuentran la moto, en cualquier estructura de metal les va a funcionar. Ahora, esto nos va a desbloquear la siguiente etapa. Fase 3 de 5. Coloca la aleación en un braseo de fundición para calentar el metal. Directamente aquí en Muelle Medieval hay una muy muy cercana. Así que les recomiendo que vayan a esta zona. Aquí como vemos está lo que sería este braseo. Interactuamos con él y nos desbloquea la siguiente etapa. Fase 4 de 5. Pon la aleación calentada sobre un yunque. Aquí tenemos el yunque. Interactuamos y nos desbloquea la siguiente etapa. Fase 5 de 5. Refina la aleación golpeándola con la herramienta de recolección. Un total de 5 veces le tenemos que dar. Así que con el pico, con la herramienta de recolección, simplemente le picamos a la aleación y listo. De esta manera estamos completándolo. Desafío número 4. Nuevamente un desafío por etapas. Fase 1 de 4. Establece contacto con MIA en un braseo holográfico. Vámonos a esta ubicación que les estoy mostrando muchachos. Ya que aquí es la manera más fácil y rápida de realizarlo. En la zona de laboratorios lejanos. Aquí encontramos lo que es este braseo. Yo les recomiendo agarrar el vehículo que siempre encontramos justamente en esta zona. La siguiente etapa es fase 2 de 4. Escanea jugadores con un halcón de exploración y recoge sus planos. Ahora muchachos, hay un nuevo NPC que aquí se los estoy mostrando la ubicación exacta. Este NPC nos va a vender lo que es el halcón de exploración. También en teoría lo podemos simplemente conseguir en lo que son cofres o aventado por el mapa. Sin embargo, mi recomendación es ir con este NPC para que no haya ningún problema. Y este NPC le vamos a comprar lo que es el halcón de exploración. El NPC es rebelde. Como vemos, aquí lo compramos y ahora vamos a utilizarlo. El chiste es utilizarlo obviamente cuando veamos algún enemigo y vamos a escanearlo. Recuerden que escaneamos con el mismo botón con el que normalmente disparamos. Así que cuando veamos a un enemigo, por ejemplo aquí hay uno muy cerca, vamos a aventarle el escáner. El escáner lo tiene que tocar muchachos y como vemos cuando lo toca, ahí suelta lo que serían esos planos. Eso es lo que tenemos que recoger. De hecho, conforme lo vamos escaneando, va soltando planos siempre. Una vez que ya lo escaneamos, simplemente vamos a recoger esos planos. Aquí puede ser un poquito complicado porque obviamente sí tienen que sobrevivir para recoger a los planos. Y nos desbloquea la siguiente etapa. Muchachos, fase 3 de 4. Inflige daño a escudos del guardián para conseguir microchips. No se compliquen muchachos. Aquí recomiendo ir a esta ubicación muy cercana en Ciudad Contrapuesta. ¿Por qué esta ubicación? En esta ubicación siempre vamos a encontrar lo que son los cofres del juramento. En donde vamos a poder encontrar los escudos del guardián. Así que recomiendo. Aquí, por ejemplo, yo lo hice en otra partida. Caí, abrí el cofre y ahí me salió el escudo del guardián. Ahora, ya teniéndolo, lo que vamos a hacer es aventarlo. Y vamos a empezar a dispararle, muchachos. Cuando le disparamos, ahí ya directamente empieza a sacar los escudos y los microchips. Así que simplemente recogemos el microchip. Y en esta zona recuerden que de hecho hay dos cofres. Si por alguna razón no les aparece el primero o no les llega a salir este item. También pueden ir justo a esta otra casa. Ya que aquí también podemos encontrar otro cofre del juramento. Y si no les llega a aparecer en la partida. Pues simplemente entra en otra partida hasta que les aparezca el escudo. Y como vemos, hay otro cofre de estos. Luego de aquí ya nos vamos directamente a lo que sería la fase 4 de 4. Inicia el programa de construcción del cuerpo de Mia. Ahora, esto está directamente en la zona de laboratorios lejanos. Específicamente en esta ubicación que les estoy mostrando. Y aquí simplemente interactuamos. Como vemos, es muy sencillo este desafío. Conociendo las ubicaciones exactas. Y completando estos desafíos nos van a desbloquear esta pantalla de carga Mia 1.0. Que la verdad está bastante buena. Me gustó muchísimo. Y completamos todos los desafíos muy fácil y rápido. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales. Me encuentran como Slay Resenta en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. Esta fue la guía completa de desafíos, misiones de la orden del juramento. Parte número 3. Recuerden que tenemos nuevas skins y también desafíos de Dragon Ball. Que se subieron aquí en el canal de YouTube. Así que suscríbanse, dejen un like y nos vemos. Hasta la próxima. Y gracias. Gracias. ¡Gracias!